Marca otra vez Guzmán, Telechea, Telechea es el que buscó, pelota hacia adentro, Carrasco, gol, 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 de Patronato, de Patronato, de Patronato, el 32, Carrasco para convertir, Mauricio Carrasco para convertir, el primero de los goles, Patronato 1, el duro, equipo de Paraná independiente, cero, apareció Carrasco para marcar en la parte final del primer tiempo, busca independiente, gana Patronato, Méndez, Toledo, Toledo es el que busca, levantó, Denis para peinarla, penal, penal, penal cobró, y lo echó, y lo echó, y metió tarjeta roja sobre el final, muy cerca estaba Lutó, a verlo, Lutó dice que con el giro, que cuando gira, con el codo izquierdo, lo golpea, ahora quiso hacer eso, el codo está, ¿no? Sí, yo la verdad te digo, no lo hubiese cobrado, vos no lo cobrabas, no lo veo, tengo que buscarlo con lupa, gira el futbolista, y gira, pero para mí gira porque, como lo pasa la pelota, como la pelota supera su posición, él gira para ver qué compañero le agarra. El final, patea y se termina, Denis, corta carrera, Denis va, Denis va, ¡gol! 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 ¡De Independiente, de Independiente, de Independiente, el tanque Germán, sí, Germán Denis en el final del primer tiempo, lo empató el rojo, lo empató Independiente, uno a uno de penal. Se hace el córner, se hace el centro, se juega Independiente en su casa, Rigoni lo levantó, Denis para meterse, ¡gol! ¡Cuesta, cuesta, cuesta, cuesta! ¡Gol! 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 ¡De Independiente, de Independiente, de Independiente, de Independiente, se venía, se venía, se venía, se venía, Denis, arriba la sirvió, cuesta, se metió, y el partido es de Independiente, Independiente, dos, patronato, uno, aquí está ganando Independiente, que se pone a tiro en la competencia. ¡Gol!